Yo quisiera poder ofrecerle algo mejor. Pero pues nosotros los rancheros nos conformamos con poco. Ay, por Dios, qué cosa dice. Pero si el cuarto es precioso. Además, sigue usted para nosotros un ángel caído del cielo con pistola y todo. Digo, si no fuera usted y nos coge la noche en el campo, y a lo mejor los lobos nos hubiese echado manos y nos traga. Y si algo necesita, use de aquí lo que guste. ¿Y esa ropa de quién es? Es de mi hermana. Ella no vive aquí. Solo viene de vez en cuando. Bueno, pues muchas gracias. Patrón, aquí está el gallo. Entra, Gervasio. Ya está listo el jeep. Patrón, fue que usted veinte pesos a mi cuenta porque se me figura que ahora va a estar bueno. A tu cuenta, Gervasio. ¿Que no me debes ya mucho? Sí, es verdad. Debo, no niego, pago, no tengo. Acusado, implorado, a ganar como siempre. Porque si no gana, mañana comemos caldo de gallo fracasado. Con su permiso, señorita. Con el suyo, patrón. Adiós. Bueno, ¿es que me va a hacer compañía al pollo? No, señorita. Es que lo voy a llevar a pelear esta noche a la Feria de San Pedro. ¿Pero es que hay feria a estas horas? Sí, aquí cerca. Es algo muy divertido. Hay peleas de gallos, antojitos, albures. ¿Y eso qué? Es algo muy mexicano. ¿Le gustaría verlo? Sí que me gustaría. ¿Y por qué no vamos? Sí que vamos. Sí que me gustaría verlo.